hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de yo ya fernández y hoy hoy traigo una sorpresa no por qué hoy estoy desde una distribución linux rpm opensuse tumblewit opensuse tumblewit es la versión rolling de opensuse tiene la opensuse lea 42.1 que sería la versión estable y para la gente más arriesgada más aventurera más versión y tica no pues tiene la opensuse tumblewit que es la versión rolling el caso es que el caso es que hace ya bastante tiempo que en mi hacer este que presente por aquí tengo una cera spire e5 571 pg pues lo tengo en sistema en sistema en la bios están en gpt no vamos a ver esto por aquí la bios están gpt y el sistema de esquema de pertenecimiento del disco duro perdón la bios está en wifi en wifi no en gpt la bios están en wifi eso sí tengo el secure bot desactivado y el sistema de el esquema de partición del disco duro está en gpt que así venía windows no con este portátil por lo querido mantener simplemente he desactivado el secure bot pues para linux es lo mejor desactivarlo este portátil no tiene ahora mismo windows como ya sabéis publiqué mi blog murió y actualmente pues tenía ubuntu hace tiempo el tema es es que en este portátil solamente va ubuntu ubuntu no sé si es porque ubuntu tenga ahí algo con microsoft para que el arranque en wifi funcione por o para que haya comprado alguna firma para que el arranque wifi funcione no lo sé yo hasta ese punto no no llego algo leí ese tiempo pero no puedo decir con seguridad nada no porque realmente no he investigado pero aunque ubuntu y unity ubuntu y unity me va perfecto y también su hija estará linux min con fin amor yo quería genomeno porque no sé este portátil de pequeñas dimensiones lo veo mejor con genome aparte que el nombre es en mi escritorio favorito no mi escritorio predilecto el tema es que bueno digo bueno quito quito ubuntu y pongo antergos pero antergos me crasea me da kernel panic a lo mejor de 20 veces que inicio una solamente consigue arrancar correctamente y las otras hay que apagar el botonazo lo mismo con apricity lo mismo con 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 caos y con algunas con manjar o con manjar lo tuve ayer y en un día y medio solamente he tenido dos kernel panic es decir que manjar o podría decirse que casi 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 funciona casi correctamente el tema hardware reconoce todo pero de vez en cuando si dan con no continuo comentar los que prácticamente un una línea continua y como caos y como apricity pero el manjar o si da de vez en cuando podía haber dejado manjar o con xfc porque yo si tengo manjar sólo la puede tener con xfc que para mí es no sé es la mejor como si tengo un tú solamente lo podría tener con 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 unity no porque según tu genoma no sé no he escuchado nunca muy buenas palabras no entonces hoy cuando llegué del curro digo bueno estoy contento con manjaros y de verdad en el día en toda la tarde de ayer en toda la noche y en la mañana de hoy no me ha dado ningún ningún problema ningún kernel pan y manjaros pero no sé xfc como se ve algo más antiguo aunque es un escritorio muy personalizable muy coqueto muy rápido pero claro genome 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 me tira y me fui a distro a ver qué pongo que pongo que pongo estudiando tan blue estudiando esto lo otro y ninguna me convenció aparte de que casi todas las que veían no tenían soporte para wifi y me acordé de opensuse que ya lo había tenido anteriormente antaño y bueno digo dentro de pensos y me voy a ir por la tumblr wheat que es la rolling porque yo quería una rolling y quería genome mi sorpresa es como veis aquí en la ventana y en la ventana está que viene con genome 320 yo no lo sabía así que me he quedado gratamente sorprendido y y bueno y entonces me bajé el dvd eso sí no me bajé el live el cd live me bajé la imagen gorda 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 el dvd y procedí a la instalación de desde el dvd que no es live ningún problema oiga ningún problema no sé si es que también opensuse o nobel que quien está atrás de toda esta gente haya firmado algo con microsoft para el arranque en wifi como ubuntu no lo sé pero ahí lo dejo no le lo dejo que no hay ningún tipo de problema ni ningún tipo de kernel panic llevo todo el día probándola iniciando reiniciando iniciando reiniciando a propósito para ver si hay kernel panic como en las demás distribuciones es esto no ubuntu no y linux min pues nada eso sí yo tengo un esquema de particionado vamos a ver por aquí aparte yo tengo un esquema de particionado que es el que el que he dejado el que he dejado el que tenía en manjaro y el que tenían ubuntu y lo he dejado para opensuse y he instalado sobre las particiones ya hechas es decir una partición bot efi otra bot o bot seguramente se leerá bot yo digo bot pero bueno otra para raíz para datos medio datos no hago con una parte y la partición de intercambios o no y perdón que estoy estoy fatal bueno en el instante durante la instalación es decir en el propio instalador he marcado estas particiones y bueno está las opciones que hay aquí detrás en la partición bote fila la marcado le ha puesto las banderas son las opciones bote esp se les pone el instalador de opensuse las ponía también el instalador de manjar o el instalador tus en la estar en la partición de bot me ha marcado como bot legacy y es y esp hay todo correcto la d la de bot f y me la puesto a 16 yo la tenía en manjar o fast 32 creo que era y al solo la ha pasado fast 16 si le ha pasado el instalador de opensuse por algo será la partición de bot o boot la he dejado en x4 como tenía anteriormente todo perfecto y aquí está el pequeño detalle que quería que quería remarcar la partición raíz ese día atrás yo la marqué como xfs el sistema de archivos y al hacer eso y al darle a aceptar me petó al instalador hizo paz y la toma por culo y no la quiso en xfs no probé más sistemas de archivos solamente en xfs me daba como opción btrfs que es la que veis aquí no pero yo la cambié xfs porque manjar o tenía este sistema archivo y en ubuntu también en la partición raíz entonces reinicie nuevamente el instalador empecé desde cero y le dejé la partición un raíz en btrfs como veis aquí y todo correcto está está en este sistema archivos bueno en su se te crea en este sistema archivos te crea lo que se llaman subvolúmenes o snap shop es para recuperar el sistema en caso de algún accidente que te pete puede recuperar el sistema con estas imágenes que que hace que son compatibles con este sistema de archivos btrfs no me preguntéis más porque yo nunca lo he usado ni lo voy a usar porque no lo entiendo pero bueno el tema es que la partición raíz hay que hacerla en btrfs que es como te la marca de la marca open source en el propio instalador en el propio gestor de particiones en el instalador luego hice en xfs eso sí mi partición para datos montada en media datos y la partición de intercambio swap todo correcto estas cinco particiones y con la salvedad de que la partición raíz hay que hacerla obligatoriamente en btrfs solamente probé xfs xfs es cuatro no lo llegué a probar pero es cuatro no es compatible con los snapshop los subvolúmenes creo yo que no y nada más y bueno visto esto y visto esto pues bueno realmente la instalación fue rápida un dvd pues establejé no me dejé no me completo por muchos paquetes luego instalé yo más paquetes por mi cuenta y realmente este portátil tiene una gráfica nvidia gráfica intel lo que se llama nvidia optimus una híbrida pero no le no le no le he puesto bumblebee ni primus ni etc etc le he dejado por defecto por defecto toma y te instala los graves gráficos libras nubu o no veo de nvidia y los intel y usa los simples por defecto yo como no soy jugador ni requiero nada de que tiene mucho de gráfica pues le he dejado tal como está no le voy a poner gráficos privativos de nvidia ni voy a usar bumblebee ni tal y cual tal como está porque realmente también la tarjeta de intel es buena es una intel hd 4600 me baste me sobra y veis las transiciones realmente son fantásticas suaves y no hay ningún tipo de problema en repositorios repositorios pues tampoco le he puesto muchos le he puesto simplemente el del tema arc el repositorio pacman que es indispensable en cualquier open source el repositorio pacman vamos a verlos aquí vamos a abrir ya esta herramienta ya sea es totalmente maravillosa ya esto y repositorios he puesto el de pacman el del tema arc aquí veis el de temar que sería éste el horse 31 80 el de pacman el de pacman sería como una especie de augur para arlinos donde lo que no se encuentra en repositorios oficiales prácticamente todo 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 está en el repositorio pacman incluso paquetes repetidos pero en versiones mayores a los repositorios oficiales si sumamos esto de que en pacman hay todo y lo último y que esto es la rama tumblr with de pensus y que también está lo último pues tenemos una distribución súper 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 actualizada y google chrome google chrome te vas a la página de google chrome te lo descargas y bueno y al instalar desde el punto rpm que te has descargado automáticamente te agrega el repositorio a open source igual que hace en debia y bueno lo demás lo demás se bien se puede instalar software que desees desde desde el poderoso gestor de software de open source desde jazz o desde la terminal usando zíper eso sí hay que tener cuidado con una cosa con zíper y con y con yendo pensus en hacer por ejemplo vamos a poner aquí cromium que aparte de google chrome instalado cromium y veis la lista de paquetes para instalar o para quitar que esto realmente es muy poderoso y así con cualquier otro paquete no hay que tener cuidado por ejemplo si esto el amorgo con zíper o si actualizamos con zíper para actualizar sería zíper por ejemplo no voy a estando en rot o con sudo yo para el ejemplo no no voy a hacer porque ya no tengo zíper sería actualizar una actualización normal pero que sería la up sería la abreviatura de update y si ponemos dup que sería disc ugrace y por ejemplo tenéis en repositorios oficiales de tumblr web x versión de x paquetes y en pacman están superiores si ese era un disc ugrace un dup va a cambiar y va a tomar los de pacman va a cambiar de vendor es decir va a cambiar de propietario esos paquetes y automáticamente si van a pasar al repositorio a ser el dueño de esos paquetes el repositorio pacman y nuevo repositorio oficial de tumblr web y así que esto es solamente hacerlo bajo vuestra responsabilidad yo lo he hecho porque yo bueno había ciertos paquetes que quería actualizar y ya está pero no es necesario hacer un zíper dup para un uso normal de software normal cuando vayamos a subir de una distribución a otra y de una versión a otra aquí por ejemplo en estamos en tumblr web pues prácticamente no va a ser necesario que más que más que más bueno y el cerrado por aquí vamos a ver aquí está el famoso jazz de open source es totalmente esto es para mirarlo no para mirarlo poco a poco y desde aquí se puede estar prácticamente todo esto es envidiable no por ejemplo aquí el cargador de arranque vamos a picar por picar algo y desde el propio cargador de arranque podemos manejar las opciones del grupo del propio grupo con wifi en mi caso y vamos a ver aquí tenéis las opciones bot code opciones de web y activar el soporte de arranque seguro el parámetro del carnet por si tenemos que agregarle algo de acpi y que no sea compatible agregarle alguna línea esto lo otro si entiendes el tema de la consola el tema de brutal y cual o la opción de boteo bien en 10 segundos lo he puesto en 15 y luego simplemente aceptáis y ya está esto si manejar con cuidado porque estas cosas de son de sistema y hay que manejar realmente con cuidado el luego está el tema el tema por defecto tema por defecto viene el open no viene este por supuesto viene el viene el tema agua y está de genome que es algo feillo sobre todo los bordes de ventana yo le he puesto el ar de gtk y los numis circle como se está viviendo por todos conocidos de tema de iconos el tema se llama uranus v2 que está en está en genome lock es compatible con 320 como estáis viendo a pesar de que se hizo para 316 y 318 que más que más el tema de las extensiones para 320 todavía para 320 todavía hay pocas no por ejemplo que sean compatibles del dash todas compatibles media player indicator es compatible esta nueva extensión que ha descubierto topic on plus es compatible que sería es un ford de topic on que se ve que el otro ya abandonado tiene aquello poca actividad y ha hecho un ford y lo actualizado y le ha puesto opciones nuevas en la extensión y usar temas no es compatible pero entonces hay que hacer un pequeño truquito para que sea compatible yo lo que he hecho en la en algunas me han funcionado en otros no nos vamos aquí al directorio personal porque yo las extensiones siempre las pongo en el editorio personal a través del navegador para que se vayan actualizando al mismo ritmo que la gente que las hace en genomes el extensión nos hemos alocado a sar a genomes el y bueno las extensiones vamos a ver está por ejemplo vamos a ver está un ser tem por ejemplo está está solamente viene hasta 318 que he hecho yo en el archivo metadata punto j son abrimos con nuestro editor editor favorito en mi caso genit y donde pone que tras 20 venía tras 18 simplemente cambiarle el 18 por un 20 guardamos cambios y luego reiniciar el reiniciar las al genomes el o reiniciar la distra si queréis y ver si luego hay que activarlas por supuesto hay que activarlas desde la herramienta retoques a verte hay que estas extensiones y aquí está activa la de de aquí y si no es compatible te lo dirán si es compatible si a mí creo que me han fallado dos o tres que no son compatibles pero las demás como os digo las demás si me han sido compatibles con ese pequeño truco y que más carnal carnal viene a lo último no sé si lo habéis visto antes la captura de pantalla yo creo que sí vamos a ver por aquí y bueno realmente estáis viendo que se mueve se mueve de una manera como decimos aquí maravillosa como decimos aquí se mueve como un garbanzo al bocón viejo realmente realmente bien canal 450 lo último de lo el genómetro es 20 recién salió hace 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 poquito y bueno todo el software que os falte lo podéis encontrar en repositorios oficiales o en repositorios pacman y extensiones las que sean compatibles bien las que no vais probando poco a poco he hecho en falta esta del menú de aplicaciones y el de menú lugares que no son compatibles aún haciéndole el truco pero bueno sólo habría que esperar a que la gente las haga compatibles navegador de archivos nautilus lo van mejorando con el tiempo le van agregando cosas que le quitaron en su día me encanta no sé si esto venía si esto de genómetro 20 o se lo pone open source pero en otras distribuciones no lo he encontrado por ejemplo aquí si picamos en una carpeta clic secundario la reta y la reta y la larga lista de opciones de opciones que viene esto esto me ha encantado no me he fijado sin antargos viene ojo no me he fijado no puedo asegurar pero bueno abrir abrir pestaña nueva en nueva ventana nueva otra aplicación cortar copiar mover a copiar a mover a papelera me aprenente renombrar cifrar firmar enviar a abrir el terminal comprimir y propiedades realmente eso no me he fijado si si se da solamente que no pensó se o se da en otras distribuciones o sea de genómenos y con un archivo vamos a probar por ejemplo en este pues realmente también las opciones son bastante 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 está en esas cifras firmar enviar extraer comprimir propiedades etc 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 este genómetros 20 nautilus 320 pues viene también con la peculiaridad no voy a entrar en detalles porque tampoco los conozco no así para profundizar pero nos entramos en preferencias permitir vista de lista permitir expandir carpetas no viene activado por defecto yo solo activado colocar la carpeta antes de los archivos y aquí realmente esto sí funciona marcamos también el que muestre la opción para eliminar archivos de forma permanente y lo que yo sí realmente el muestro veo que funciona que no funcionaban en genomas anteriores es este para poner bien el escalado de iconos que lo quiera más pequeñito pequeñito está aquí en aquí aquí o más grandes realmente se queda quieto y si recuerda la posición son más fácil más posiciones que había anteriormente y la recuerda perfectamente yo lo tengo en esta supongo ellos que serán 48 y ya está y realmente pues 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 está está bien o está bien que está bien que ahora pues no se nos se nos vaya y se nos y se olvide no del tamaño que tenían antes no es que más pues no sé realmente opensuse tumble width en mi caso por 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 pasar rolling me he encontrado con genómetro 20 ya no lo sabía si quieres probar la la opción le a jugar 41 2 sería la versión estable que viene con opensuse tras 18 y bueno para mí es la distribución perfecta en el sentido la distribución perfecta en el sentido de que en el sentido de que va perfecta en mi portátil en con la bios en wifi y con el disco duro con un esquema de particiones gpt y va perfecta con el sistema de particiones que os he enseñado que he hecho yo mismo y va perfecta con el hogar con el hardware con la con la nvidia con la combinación híbrida de nvidia intel reconoce web scan reconoce micro integrados el agua scan reconoce las teclas teclado teclas multimedia etc 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 reconoce todo el hardware además te instala también te instala tlp para lo del tema de ahorro de batería etc 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 y realmente pues perfecta en ese sentido no porque funciona perfecta en este hardware donde la mayoría la mayoría o prácticamente todas menos ubuntu dan carnal panis por las características de este portátil por las características de hardware de hardware de este portátil así que para mí para mí ahora mismo pensamos es es junto con ubuntu junto con ubuntu pues la mejor distribución linux que puedo ponerle este portátil y aunque un tú me gusta pero es genome y también es genome es unity y yo quiero que no es él entonces me voy a quedar un tiempecito si no me falla si no me falla me voy a quedar un tiempecito un tiempito con con open su se tumbleweed iréis viendo cositas en el blog salmarejo que punto con seguramente si me quedo con con ella de forma prolongada y y nada más quería enseñar a los enseñaros la la distro claro está no lo otro y qué bueno que realmente funciona y lo más importante me arranca en wifi no tengo que ganar panning y va como la seda y eso es lo que lo que realmente importa así sí 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 se te atrancan a disco varias distros muchas distros al final el hardware es lo que manda no y dentro de las dentro de las distribuciones linux que a ti te gusten porque yo sí de preferencias tengo pacman como gestor de paquetes o tengo los puntos de con apt-head pero ahora ahora me tendré que volver a acostumbrar a cíper de pensuse no pero dentro de esas distribuciones que te gusten y que tú entiendes más o menos y tienes que escoger al final la que la que se adapte bien y trabaje bien en tu hardware y de manera correcta y no de ningún fallo por ejemplo ahora no estáis escuchando ningún ruido de ventiladores y eso que está el micro pegadito 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 el portal y si junto juntito y no se escuchan los ventiladores apenas apenas no absolutamente nada y es algo importante no que no están acelerados y simplemente con los drivers gráficos inter y con los drivers gráficos en nubu para la nvidia open suce tumble width genoma 320 va perfecta perfecta en hacer aspire e5 571 pg y yo solamente me puedo quedar y me tengo que quedar con eso así que eso es lo que vale para mí en este momento nada más amigos espero que esto sirva de algo si de verdad sirve de algo así y nos vemos y nos escuchamos en otro vídeo